¡Ojito! ¡Vamos a entrar! ¡Acéptame la soli, amigo! ¡Acéptame la soli, Alexi! ¡Por favor, no ejes joven! ¡Y tienes las chanclas del Sakura! ¡Ponte el Sakura, amigo! ¡Hola, carnalitos! ¿Quieren códigos de Free Fire actualizados, códigos exclusivos y mucho más? Vayan al link de esta página que les voy a estar dejando en la descripción del video. Además, donde van a poder conseguir diamantes totalmente gratis. Sí, vayan al link, chicos, que les voy a estar dejando en la descripción del video. ¡Hola, amigines! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Como ya habrán podido ver en el título del video, entro a cuadras del mundo para ver la reacción de la gente, parte número ya no sé cuánto. Pero antes de continuar con el video, me gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, porque ella te estará avisando cuando yo suba un nuevo video. Ah, también quería decirles que ya llegamos a los 100k de suscriptores. En serio, no saben cuánto estoy de feliz. Y eso es gracias a cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo, chicos. Gracias por ver mis videos. Gracias por estar comentando. En serio, estoy muy agradecido contigo. Y vamos por el millón, que sí se puede. Y bueno, hoy voy a entrar a escuadras del mundo. Voy a ver qué tal reacciona la gente al verme con estos pase élites veteranos. Y un mensajito para ti. Si tienes algún sueño por seguir, nunca te rindas. Y bueno, chicos, ya estamos aquí. Estaba viendo los comentarios y muchos me decían que entre con ropa que no sea del Hit Hub o Sakura para ver cómo me tratan. A ver, vamos a ver si entra alguien por aquí. Abrí mundo porque no quería entrar. Ay, ¿se salió? A ver, aquí ya tengo un amigo. Va a hablar. Amigo, no te vayas. Amigo, no te vayas. ¿Qué? ¿Es en serio? Nadie quiere jugar conmigo. Eso está muy mal, chicos. Está muy mal. Pero bueno, vamos con el video, chicos. Ni modo. Ando buscando una bebecita, Bebelín. ¿Ojo? Buenas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te digo? Pío, pío. Pío, pío. No, no, pío. Tú sí, tú sí eres bien pro. A ver. Amigo, amigo. Dale, listo. Con nosotros queremos ver qué tal juega un veterano. ¿Qué se enterara que soy manco? Bueno, chicos, la cuestión aquí es jugar con todos ustedes. No importa si no sé jugar. ¿Eh? Sí, sí. Vamos a lanzarnos de un... ¿Ojo, un Sakura? Ay. Llegaron los veteranos, crack. Ya me dio miedo. No puede ser posible, chicos. ¡Ah, un árbol! ¡Corre! Ojalá me venga diamantes. ¡No! Sin cuenta de oro no puede ser posible. ¡Garena! Ojito que hay otro veterano. Ay, no, 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 no. Y ahí está el otro Sakura. Chicos, prometo que yo lo voy a matar a él. Cueste lo que me cueste. Hoy, hoy. Hoy me van a tocar la flauta. Ya verás. Yo no sé por qué le dije que lo voy a matar. Porque soy bien manco. ¡Otro árbol! A ver. Ay, no me dio nada. A ver, chicos. Vamos a caer en Brasilia. ¿A dónde? En tu corazón, bebé. Doblas. Esto es sin miedo al éxito, gordo. Como dijo el compa, sin miedo al éxito. A ver. Ojo. Ay, ya parece que va. Ay. Parece que es el veterano. Bueno, los dos. Ah, es que es una escuadra. No me lo creo, chicos. A ver, vamos a ver si es que encontramos armas por aquí. Ah, es que ahí cayeron todos, ¿eh? Bueno, bueno. Con esta arma yo no resuelvo nada. ¡Ojo! Yo te conozco. Ahora sí te tocó la hora. A ver. Placa, placa, placa. Ay, no le doy nada. Ay, lo bajé, lo bajé. A ver. Ay, que tengo otro. A ver, toma. ¡Uy, buenísima! Has flipado, ¿eh? No me lo creo, chicos. He enloquecido. A ver. ¿Cómo me los bajé a los dos? No sé, chicos. A ver. Por aquí hay gente más abajo. A ver. No lo voy a hacer ni motes nada porque... O sea, a mí no me gusta hacer eso. A ver. Vamos a ver qué onda por acá. Ojito. Ay, van a subir, van a subir. Yo lo remato porque si no... ¿Y mi escuadra dónde está? Ay, estoy solito. Estoy con uno, por decir. Estoy con uno. A ver si me llega el otro. Ay, no, no. Ya me llegaron, ya me llegaron. Yo de esta clasificatoria salí lo más feliz del mundo. A ver, ¿entremos aquí? ¿Por qué se toca la otra? Mira, yo ya se salgo allá. No, estoy dando rosas, ¿sabes? Conocitos, Anitta. ¡No! Es que a mí siempre me rechazan. ¡Pero! ¡Pero también tengo corazón! Me cambié de ropa. Vamos a entrar a la misma escuadra para ver qué me dice. ¡A la bestia! ¡No me saquen! Bueno, bueno. Hoy anda medio extraña la gente. A ver, entremos aquí. ¡Ojito con esa reacción! Les voy a enviar solicitud. A ver. ¡Pero! ¡Me envió solicitud! ¡Tiro duro! ¡Río, río! ¡Me llamo guía! ¡Ajáptame la solicitud! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Sakura! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Da la lista, amigo! ¡Sakura! ¡Aquí ya lo dio! ¡Ya lo dio! ¡Ya lo dio! ¡Ya lo dio! ¡Ya lo dio! ¡Aquí no! Su reacción me hace el hombre más feliz del mundo. Aquí jugamos una clasificatoria. No la ganamos, pero jugamos. ¿Cuándo será que aparece ese chico random? A ver, entremos en esta. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Enviad aquí al mejor agente! Acabo de ver una cosa espantosa. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Que venga un paramédico! ¡Sakura! ¡No mames! 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 Tengo miedo Tiene todo Tiene todo Un momento Perrosa Ay que bonito Sakura Sakura mezclado con Hip Hop La jugué nomás después de El pase de Corona Esta reacción una locura Chicos le voy a decir voy a saltar de un avión Pío pío a ver si es cierto Hace el pío pío Hace el pío pío Hace el pío pío Hace el pío pío Es que Ay Extraño ese voto No te vayas Sakura 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 No me elimines por favor No me elimines No me elimines En serio chicos Me hizo reír demasiado Es verdad que tengo la voz parecida de los top No me lo creo chicos A ver vamos a entrar a esta escuadra Espero que hable alguien A ver Un Sakura Un Sakura Un Sakura Un Sakura No No tú eres youtuber Tú un youtuber Estás un youtuber Puedes jugar Cuando hago esto Soy el hombre más feliz del mundo Y bueno chicos Eso ha sido todo Muchas gracias por ver este video A mi me ha encantado hacer este video chicos La verdad hay mucha gente Que nunca ha jugado Con pases Hip Hop Con pases Sakura Y la verdad Se emocionan al verme Y para eso estoy yo chicos Para jugar con todos ustedes Y si alguna vez nos encontramos En duelo de escuadras del mundo No dudes en decirme Que quieres jugar conmigo Y quiero darte las gracias Por esos 100k de suscriptores Vamos por el millón chicos Que si se puede Soy Axel Yadiel Un loco de TikTok Bueno También un poquito loco de YouTube Los amo chicos Los amo Bye bye Chau Chau Chau